Recientemente les trajimos un top de los mejores trailers de videojuegos y hoy les traemos la segunda parte. No nos olvidemos de una cosa, muchas veces los trailers pueden ser más interesantes incluso que el juego completo. Dicho esto, comencemos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Quién eres? John Death se ha unido como espectador. Para con lo que estás haciendo. Mass Effect 2. Es quizás uno de los que más se lleva el corazón del jugador para luego jugar, usando la mezcla adecuada de trama y personajes que vuelven a reunir los requisitos previos para una aventura aún más épica que la anterior. Este tráiler hace especial hincapié en el personaje de Shepard, con los rasgos que lo hicieron famoso y apreciado en todo el mundo de los videojuegos. A esto hay que agregarle una banda sonora orquestal épica, como pocas en el mundo de los videojuegos, y un montaje capaz de dar el grado de protagonismo adecuado a cada elemento presente. Battlefield 1. Es el tráiler más pomposo y visualmente espectacular. Desde el año 2000, los trailers se han centrado en golpear el corazón del jugador a través del uso de la tristeza y la narración de historias. Battlefield 1 toma esa elección y la desgarra hasta más no poder. Este tráiler comienza con una banda sonora muy conocida y con un pulso de acción desde el principio, dando al jugador un sinfín de escenas de lo hermoso que es el título para ver y lo interesante que es jugar. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es el tráiler más honesto de todos los trailers que podemos ver, sin los típicos hechizos del cine. Al fusionar solo escenas del juego en imágenes que cualquier jugador puede ver en el juego. Con el único énfasis en la autenticidad del proyecto, Nintendo ha creado un tráiler que sorprenderá a todos los jugadores gracias al poder inherente de lo que es uno de los juegos más bonitos de todos los tiempos. El tráiler termina siendo una síntesis perfecta, una colección de momentos y un escaparate perfecto de las características de un videojuego que sabe excitar a primera vista. Sensuas Saga Hellblade 2. La música de Heilung, hecha de rituales tribales y percusión obsesiva, encaja perfectamente con las escenas que se muestran en el tráiler, representando una tierra lejana, helada y bárbara, casi tan perturbadora como la de nuestro protagonista. El paisaje de Hellblade está pintado con las luces heladas del Gran Norte y con las llamas de la purificación. Está poblado por valientes guerreros, inquietantes trolls indígenas y aterradores, y tiene como protagonista a una mujer demasiado expresiva, absolutamente capaz de perforar la pantalla para entonar al jugador una canción embrujadora. Y esta ha sido la segunda parte del top de los mejores trailers de videojuegos. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.